en su localidad atal, en Carballiño. Hizo unas obras para las que no tenía permiso y encima no pagó los casi 3.000 euros en impuestos que debería haber pagado. La polémica se remonta a la recta final de la campaña electoral de 2009. Se trata de una supuesta irregularidad cometida por Pachi Vázquez en las obras de ampliación de su vivienda. El socialista habría abonado tasas por una obra considerada menor, no correspondiendo con la dimensión y presupuesto de la misma. Desde el PSOE se argumenta que su secretario Seral ha recurrido el expediente y que además cuenta con una sentencia favorable que detecta prevaricación en su apertura. El partido entiende además que se trata de una conocida artimaña del PP, intentar buscar polémicas cada vez que se acercan elecciones. Pachi Vázquez fará lo que tiene que recurrir, como está haciendo en la vía judicial, estos ataques del Partido Popular. El PP se defiende de estas acusaciones y pasa al ataque. A nos nos choca que mientras por parte del partido del señor Pachi Vázquez se suben los impostos, pues que o ejemplo que se quiera dar ao ciudadán e non pagarlos. Por su parte, el Venegas, sin querer juzgar directamente el caso del líder socialista, ha aprovechado la ocasión para seguir demandando transparencia a todos los cargos públicos.